¿Qué tal? Estamos aquí reunidos con el Dr. Gerardo García Luna para hacerle una entrevista. Él es licenciado en diseño gráfico con medicina honorífica por la Escuela Nacional de Artes Plásticas, maestro en artes visuales con orientación en arte urbano en el posgrado de esta misma escuela. También es doctor en bellas artes por el Departamento de Pintura del Centro de Arte y Entorno de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Es académico de la Facultad de Artes y Diseños de la UNAM y de otras universidades. Él ha tenido desempeñado cargos administrativos, ha sido coordinador académico y coproductor de la serie televisiva Entre lo Encordado y lo Acordado. Por el arte y el diseño le hacemos la lucha. En 2011 y 2012 fue miembro del Comité de Selección a Becas en el Extranjero en la disciplina de diseño por el CONACULTA CONACYT. Pertenece al cuerpo tutorial del posgrado en artes y diseño y es tutor pronaves. Nos gustaría mucho platicar contigo hoy acerca del retorno al origen en cuanto al diseño y la comunicación visual. Pues para mí va a ser un honor y muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, pues comenzamos con las preguntas. Sí, sí lo considero. De hecho consideraría que es la época de oro del diseño, porque la comunicación visual se encuentra en crisis. Y esto pareciera ser como una paradoja, pareciera ser que si está en crisis entonces el entorno es desfavorable. Sino más bien creo que es una era de oportunidad. Ha sido un proceso a partir de mediados de los años 80 en nuestra era, en donde hace su aparición la computadora en los procesos de producción del diseño. Y creo que empieza a demostrarse que el uso de la computadora sin una cultura visual, sin una información específica como una estrategia de comunicación, o a dónde va dirigida esta estrategia de comunicación, hace que los enunciados sean poco trascendentes, tanto en lo formal como posiblemente en su impacto o su solución a los problemas de comunicación. Creo que ahora más que nunca la participación de especialistas en la comunicación visual, ante todo diseñadores, puede nuevamente potenciar a la tecnología y permitir que ésta crezca exponencialmente tanto a nivel de producción como a nivel de una iniciativa o poética. Esto que mencionas nos da luces, nos da una cierta esperanza a nosotros los diseñadores de no sentirnos desplazados por la tecnología, o por estas escuelas que nada más forman como lo entregan en el uso de paquetería para diseño. En ese sentido, ya mencionaste algunas, pero ¿cuáles crees que serán las claves o cuáles les podrían servir a los colegas para que puedan ellos diferenciar su trabajo como diseñador formado dentro de una universidad versus uno que solamente tiene un manejo de paquetería? Mira, yo creo que el diseño es un proceso de llevar ideas a formas y ese proceso implica necesariamente una gramática, una serie de códigos. Estos códigos obedecen a cuestiones de índole cultural o comunicativa, pero también de índole técnica. Un caso concreto, por ejemplo, la tipografía. Este recurso visual en el cual se soporta un texto, en muchas ocasiones es muy notorio cuando alguien no se ha preparado en ello y el resultado de una página web o de una publicación impresa empieza a adolecer criterios formales o criterios de la propia vigencia. Aquí cabría aclarar también o hacer la diferencia entre lo que es este proceso como de una gramática o una sintaxis correcta con otro proceso más complejo, que yo decía también en esta circunstancia de la crisis, que es la valoración del diseño. Decía Goethe que el arte y la filosofía sufrían del mismo mal, todo mundo cree saber de ellas. Eso es aplicable al diseño desde su mención estética. Pareciera que el diseño se resuelve en una circunstancia de me gusta, no me gusta, o si bien imita o es parecido a ciertas tendencias que la industria cultural nos impone. Es decir, si hay una moda en donde se está utilizando ahora una tipografía hecha a mano, una quirografía o lettering, como se dice en el diseño, pues todos se van a esto, sin saber si hay verdaderamente una función. Eso sí es una posibilidad. Yo diría que ser fiel a los procesos creativos y a las necesidades de comunicación que demanda la estrategia de diseño. Y entonces, en este sentido de los procesos, ¿tú piensas que la metodología proyectar, por ejemplo, sigue vigente? Sí, sí creo que sigue vigente. Sin embargo, creo que está sobrevalorada en las escuelas, en los esquemas formativos. Yo consideraría que un universo general en el diseño implicaría cuatro métodos principalmente. Un método procesual, que es en donde tú concibes la idea, un método proyectual, en donde la formalizas, y otros dos métodos que serían los métodos de carácter productivo, es decir, que la insertas en una cadena de producción y a un nivel industrial, y un último universo de métodos, que serían los métodos comunicativos, que es socializarla, que es verbalizarla, que es darle esta fe. Creo que, por una parte, la formación en el diseño se está convirtiendo como un potro medieval. La institución nos forman teniendo claro lo procesual y lo proyectual, le damos mucho énfasis a eso, a los procesos de bocetaje, de creación, y el campo profesional demanda mucho los métodos productivos. Entonces hay un vacío que igual y la tecnología puede venir a allanar, puede venir a juntar, porque antiguamente nuestros procesos de producción eran muy complejos, eran muy de gremio, un tipógrafo, un linotista, alguien que preparaba un original mecánico. Actualmente, de las quizás dos horas que nos tardamos tú y yo en tintar un original mecánico, ahora pones comando P y se imprime, entonces ahí es esta posibilidad.